Desde Acapulco, Guerrero, transmite XHACD en el noventa y dos punto uno de FM. Heraldo Radio, con veinticinco mil watts de potencia, desde calle La Paz ciento noventa, edificio Nick, segundo piso, Colonia Centro, código postal treinta y nueve trescientos. Somos Heraldo Radio, con la chequeciso en A, y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.